Aquí estamos otra vez con Ling Ling. Estamos en el mismo lugar donde perdió pero lo único que ella estaba sentado, ella estaba sentada allí donde está Rodrigo y Rodrigo está sentada aquí donde está la bolsa aquí está sentada Chiqui donde está Ling Ling y yo estoy sentado en el mismo lugar donde yo estoy sentado ahora. So, go figure. Ling Ling, ¿quieres jugar otra vez eso que perdiste el otra vez? Sí, pero sin tomar eso. No, porque si no cuál es la broma. ¿Cuál es el chiste entonces? ¡Qué gallina! Bueno, juguemos. No, ya no, es muy tarde. Pero es que no hay nada que mezclar. Lo único que hemos ordenado, mira, mira todo lo que hemos ordenado. Sin mezclar. Hemos ordenado un té. Agua y un chocolate allá y agua y nada más. Somos los más careros de este lugar, que ordenamos todo y... Dí que estamos compartiendo nuestros últimos días con Rodrigo. Oh sí, estamos compartiendo nuestros últimos días con Rodrigo. Sí, porque ya se va Rodrigo el lunes o el martes de la próxima semana. O... Y de nuevo estamos tristes porque se va... Compañero... Compañero de viaje. Compañero Urise. Compañero Urise. Urise, que está viendo un video. Acá estamos viendo el video. Está viendo el video de su familia. Este es mi padre. Este es mi padre. Este es mi padre. Mi padre no cambia. Y bueno. Este es mi hermano mayor. La novia. Así que sale. Por eso te digo que estábamos cenados. Sí, me imagino. Y cumple. ¿Qué pasa Ling Ling? ¿Estás bien? ¿Tienes calor? Sorry. Sorry. Ahí viste cuando lo ponen en la foto de Rodrigo. Ahí viste cuando lo ponen en la foto de Rodrigo. It was by mistake. I didn't hit her by mistake. Y por si acaso ella me tiró una cosa en el ojo cuando estaba manejando yo. So yo estaba manejando y me hizo... Ciego porque estaba... You know, me tiró otra cosa. Anyway. So... See you soon. Bye.